Wisin y Yanda Sentimiento Es que yo te conozco demasiado N-I-C-K W Mírame a la cara y dime Si no sientes nada Ya no puedes fingir Te delata tu mirada y sé Que todavía tú piensas en mí Y que en tu vida no ha habido otro amor Y que extrañas mis besos Señorita Sneaky Jam ¿Quién te amará? Te hará sentir Te cuidará Te hará feliz Si no soy yo Si no soy yo ¿Quién te amará? Te hará sentir Te cuidará Te hará feliz Si no soy yo Si no soy yo Déjame hacerte el amor Solo quiero darte un beso Para quitarte el dolor Déjame hacerte el amor La noche huele al sexo Mami nos vamos de misión Déjame hacerte el amor Hoy soy tu genio, baby, pídeme tus tres deseos Viajaré al mundo romántico, ciclos de paseo En tu cuerpo descargo la magia que poseo Cada detalle de tu cuerpo es arte de museo Quiero abrazarte y conquistarte Descubriré el sabor que tus labios comparten Ese suspiro de pasión que activa mis sentidos Cuando me rozas, aceleran mis latidos Yo soy yo contigo, disfruto Es una entrega que a mí Yo sí quiero desnudarte Y provocarte Quien te amará, te hará sentir, te cuidará Te hará feliz si no soy yo Si no soy yo ¿Quién te amará, te hará sentir, te cuidará Te hará feliz si no soy yo Si no soy yo Pensando en tu piel En volverte a tener Revivir esos besos Y hacerte mujer Baby, yo te quise Eso no te olvidé Dime si lo hacemos esta noche Y revivimos el momento Quiero tu cuerpo pegadito de mi cuerpo Quiero que me beses vialento Aún pudimos recuperar el tiempo Y revivimos el momento Quiero tu cuerpo pegadito de mi cuerpo Quiero que me beses vialento Aún pudimos recuperar el tiempo ¿Quién puede darte lo que te di antes? Qué pena que el otro a ti no supo amarte Y yo con un beso te llevo hasta el cielo Y te vuelvo a bajar Si te estoy molestando Quiero que me excuses Pero yo me acuerdo cuando te propuse Si un día te iba Todita la vida te iba a esperar Ven conmigo mío Necesito tu amor Porque ya tengo frío Y tú me das calor Te lo recordaré Como éramos ayer Haciendo el amor Y viendo el acardecer Déjame hacerte el amor Solo quiero darte un beso Para quitarte el dolor Déjame hacerte el amor La noche huele a sexo Mami nos vamos de misión Déjame hacerte el amor